En este vídeo te explico qué es la insulina, cómo funciona, cómo nos ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre y los mitos que existen acerca del uso de la insulina inyectable. Soy el Dr. Pepe. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal dándole al botoncito de suscribirse junto con la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba un nuevo vídeo. La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas a nivel mundial y en México no es la excepción. Muchas de estas personas que padecen diabetes son o serán dependientes de insulina pero debido a la mala reputación y miedo que existe ante el uso de insulina dejan de utilizarla o no la utilizan y esto tiene un mal control en sus niveles de glucosa y con ello nos van a generar complicaciones. Así que el objetivo de este vídeo es poder informarte y evitar este miedo y estas mal informaciones acerca del uso de la insulina inyectable. Antes de comenzar la insulina es una hormona que naturalmente es producida por nuestro páncreas y que nos va a ayudar como ya te dije a disminuir nuestros niveles de azúcar en sangre posterior a las comidas. Ahora bien, ¿cómo es que funciona la insulina? Para poder explicar esto voy a utilizar una analogía que es ampliamente utilizada en el mundo médico. La analogía de la llave y la cerradura. La insulina es la llave mientras que su receptor es la cerradura. Cuando existe una alza de azúcar en la sangre posterior a la ingesta de cualquier alimento, el páncreas y otras estructuras detectan este aumento de la glucosa en la sangre, a lo cual médicamente se les denomina como hiperglucemia. Ante esto, el páncreas libera la insulina y esta va a llegar a todo el organismo a través del torrente sanguíneo. Esta insulina es la llave, mientras que el receptor o la cerradura, en la analogía, va a permitir que la llave se una a la cerradura y abra, por mencionarla así, el portón de la membrana celular, en donde la glucosa va a atravesar esta y así va a llegar a los órganos como es el cerebro, el corazón, los riñones y la grasa, entre muchos más. Pero bien, ¿ahora qué pasa en la diabetes? Existen dos formas en las cuales la diabetes puede afectar el uso de la insulina. Una de ellas es que el páncreas, al tener estas constantes hiperglucemias, se desensibiliza. Quiere decir que el páncreas ya no va a reaccionar ante los estímulos de la alza de glucosa en la sangre y por ende, ya no va a secretar la insulina que se tendría que secretar. Por ende, existen todas las cerraduras, pero muy pocas llaves que las abra. Por el otro lado, tenemos que los receptores o las cerraduras, debido a la constante secreción de insulina, estos van a disminuirse en su cantidad a lo largo del organismo. Por ende, va a existir muchas llaves, pero muy pocas cerraduras que se puedan abrir. Ahora bien, ya que tenemos las generalidades acerca de qué es la insulina, dónde se produce y cómo funciona, vamos a desmentir los mitos más comunes acerca del uso de la insulina inyectable. El número uno es, utilizar insulina es igual a que fallaste en seguir el tratamiento que tu médico te indicó. Esto es mentira. Tú, aunque tengas un control correcto de tu glucosa a través de los medicamentos que tu médico te recetó, tarde o temprano todo mundo, conforme envejecemos, vamos a dejar de producir insulina en calidad y en cantidad. Por ende, aunque tú sigas las órdenes a pie de la letra de tu médico, tarde o temprano puede llegar a haber un cese en la producción de calidad y cantidad de la insulina. Por esta razón, es necesario, muchas veces, aún con un correcto tratamiento, el uso de insulina externa. El segundo gran mito es que el uso de la insulina causa más complicaciones que beneficios. Esto es una total mentira. Conforme más tiempo hayas padecido diabetes, es más probable que tú padezcas de complicaciones. Y más, si no tienes un correcto control de tu azúcar en sangre. Debido a esto, es muy, muy, muy relacionado el hecho de las complicaciones con el uso de la insulina. Pero estos no tienen nada que ver unos con los otros. En el momento que las personas diabéticas empiezan a presentar muchas complicaciones, como pueden ser retinopatías, problemas de corazón, problemas vasculares, etcétera, etcétera, es generalmente porque su control de azúcar es extremadamente pobre. Y ya se están presentando las complicaciones propias de la diabetes. Esto quiere decir que es momento, o desde hace mucho tiempo era momento de utilizar insulina, la cual nunca se utilizó y por eso, en ese momento que nosotros indicamos el uso de la insulina, se relacionan las complicaciones con el uso de la insulina. Pero, en realidad, la insulina es de los tratamientos más efectivos que existen para el control de la diabetes. El tercer mito más grande es que las inyecciones de insulina duelen. Esto puede ocurrir generalmente al inicio. Al final, es una inyección lo cual va a generar cierta agresión en tu cuerpo. Pero, conforme tú te vayas acostumbrando con el uso diario de estas inyecciones, el dolor va a disminuir y va a ser casi imperceptible, porque tu organismo lo va a detectar como algo normal. Además, las agujas de insulina son extremadamente delgadas, cortas y finas. Esto disminuye la agresión que van a generar sobre tu piel y sobre tu tejido graso. Un pequeño paréntesis antes de continuar con los mitos es en dónde se puede aplicar la insulina. Bien, la insulina se va a inyectar en el tejido graso. Por ende, los lugares en donde más se aplican es a nivel del abdomen, a nivel del brazo y a nivel de los músculos. Generalmente, muchas de las personas que empiezan o que son dependientes de insulina comienzan inyectándoselo en el abdomen, alrededor del ombligo. Pero, muchas veces, no les explican bien o no les dicen el procedimiento correcto. Aquí te lo decimos. Respecto al ombligo, vamos a iniciar a las 12 del día. O sea, en la parte superior del ombligo. Vas a crear un ligero pellizco. Y, posterior a este ligero pellizco, vas a introducir la aguja para que llegue hacia el tejido graso. Conforme las semanas vayan pasando, tienes que ir girando en sentido de las agujas del reloj por semana para evitar un daño y un desgaste de la zona inicial de la inyección. Así que, por semana, vas a crear 12. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué? Para que así tú dejes descansar la zona inicial de inyección. Cuando has completado todo el reloj y ves que, por ejemplo, aún duele o está un poco inflamado o simplemente te sigue molestando, podemos pasar a inyectarlo en el tríceps o comúnmente conocido como el gordito. Continuando con los grandes mitos que existen acerca de la insulina. Otro es que el uso de insulina va a limitar mucho tu vida diaria. Lamentablemente es que es un hecho que vas a tener que aceptar. El uso de insulina sí va a generar ciertas limitantes en tu vida diaria, pero no te va a quitar más allá de 5 a 10 minutos en aplicarla. Pero, el no usar la insulina cuando tienes que utilizarla puede generarte complicaciones muy graves e inclusive orillarte a la muerte. Entonces, respóndete la pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Perder 5 a 10 minutos en el día con el uso de la insulina y disfrutar aún tu vida? ¿O bien, no utilizarla y tener complicaciones? Otro de los grandes mitos es que la insulina engorda. Esto, hasta cierto punto, tiene cierta razón fisiológica. Pero, no tienes nada de qué preocuparte. Si tú utilizas correctamente la insulina, como tu médico te la está indicando, y llevas a cabo la dieta y el ejercicio correspondiente que tu médico o tu nutriólogo te haya puesto, te puedo asegurar que de subir de peso no te vas a tener que preocupar en lo absoluto. Otro gran mito es que dicen que una vez que empiezas con la insulina, vas a depender de ella toda tu vida. Y esto no es cierto. Puede ser que por alguna causa, estrés, que hayas comido más de lo demás, que hayas salido de un poco de la dieta, etcétera, tus niveles de glucosa sean tan altas que los medicamentos orales no sean suficientes para disminuir tu cantidad de azúcar en sangre. Por ende, en los hospitales, a través de inyecciones o a través de la vena, nosotros podemos utilizar la insulina para disminuir de una manera rápida y confiable la cantidad de azúcar que tienes en tu sangre. Y posterior a esto, puedes regresar al uso de tus fármacos habituales. El último gran mito es que la insulina cura la diabetes. Eso es totalmente falso. Hoy en día, no hay una cura para la diabetes. Pero la insulina es uno de los mejores tratamientos que existe para combatir a la diabetes. No te confundas. No la cura, pero sí la trata muy bien. Por el momento, es todo por parte mía. Espero haber aclarado alguna de tus dudas y haber quitado alguno de tus miedos. O bien, si conoces a alguien que necesita de insulina y no la quiere aplicar debido a estos mitos o estos miedos, espero que este video te sea ayuda a ti y a tu conocido para que empiece a cuidar su salud y que empiece a cuidar su nivel de glucosa en sangre a través de la insulina inyectable. Soy el Dr. Pepe.